La autora Aida J. Peñas Rivas nos cuenta la historia de Elena, su historia, quien en lo profundo de su alma tenía un sueño. Su sueño, ya hecho realidad, era hermoso, pero no fue suficiente para exorcizar los avatares de la vida, esos que hicieron que perdiera a la mujer maravillosa que siempre había sido. En plena vorágine menopáusica, una mala noticia la conminó a recuperar a esa mujer que había perdido en algún lugar del camino. Gracias por ver el video.